De la colección Chiffon de Emper llega Chiffon Rouge, una fragancia infinitamente sensual y seductora. El aroma cautivante de esta fragancia es perfecto para hacerte compañía en una cena especial o en una noche de diversión con amigos. Bonito y femenino, Chiffon Rouge está hecho para celebrar tu singularidad y extroversión. El diseño de su frasco es tan firme y delicado como el perfume que contiene, bañado de un profundo rojo mate y adornado con un sofisticado lazo rojo. En cuanto a composición, Chiffon Rouge contiene notas de apertura de pomelo, bergamota y limón. Estas notas profundamente cítricas se fusionan con notas florales de rosas, azar y jazmines. Para finalizar con notas de base de cuero, praliné, sándalo y almizcle. La línea Chiffon de Emper cuenta con 6 fragancias para dama, en las cuales se incluyen Chiffon Madame y Chiffon Pour Femme. Puedes buscarlas todas para que completes la colección. Esta fragancia es 100% original y cuenta con un sello de autenticidad de la marca. Además de un código QR que puedes escanear con tu móvil y te llevará a la página oficial de la marca. La línea Chiffon de Emperma La línea Chiffon de Emperma Gracias por ver el video.